Música Hasta el momento, para el normal desarrollo de las funciones de la Diputación, la Presidencia ya ha emitido 10 resoluciones adaptadas al estado de alarma. En ellas se establecen varios asuntos. De una parte, la organización y el funcionamiento de esta casa en estos momentos excepcionales, regulando la manera de actuar de cada servicio. Al respecto, debo recordar que el 70% de la plantilla provincial realiza sus tareas en formato de teletrabajo. También hemos regulado la instrucción de procedimientos administrativos y las licitaciones de contratos públicos durante el estado de alarma. Hemos garantizado la agilidad y movilidad en nuestra plantilla que atiende coberturas sociales. Y regulamos también la situación de nuestros trabajadores que han tenido que acogerse al permiso retribuido. Hemos declarado, igualmente, la publicación en el boletín oficial de la provincia como servicio esencial y, para el final, he dejado quizás la de más calado. Me refiero a dos resoluciones por las que hemos modificado algunos artículos de nuestro presupuesto y, derivada de ella, lo que modifica las cuentas generales de la Diputación por valor de 44 millones de euros. Eso nos va a permitir aportar hasta 100 millones de liquidez a OPAE para continuar con los anticipos ordinarios a los ayuntamientos a pesar, como bien sabéis, de haber aplazado el cobro de tributos locales. Medidas todas, en definitiva, para que la escala provincial y local de gobierno continúe dando servicio a sus vecinos y vecinas. Medidas todas, en definitiva, la escala provincial y local de gobierno